Es parte del Cuerpo de Bomberos desde hace 20 años, la mitad de su vida la ha dedicado al servicio. Él es Pedro Franklin Valladares Cornejo. Su profesión implica afrontar el peligro, pone en riesgo su propia vida, el bienestar de los demás. Es el propósito de un bombero. Son experiencias exitosas en el sentido laboral y desgraciadamente tristes en algunos otros sentidos. Por ejemplo, ver situaciones agravantes, personas que han fallecido, personas que han sido calcinadas. Entre las características de esta profesión están sus horarios de trabajo. Son prolongados, en ocasiones, celebraciones que dan para después. Por ejemplo, los meses más importantes del año, como diciembre, mientras la familia está unida, nosotros estamos trabajando para ello. Además, es parte del grupo USAR, por sus siglas en inglés. Estuvo en Ecuador luego del terremoto de 2016, prestando ayuda humanitaria. Grupo de rescate urbano, estructuras netamente colapsadas. Para eso hemos sido preparados también dentro de esa rama y hemos dado nuestro aporte. Definitivamente ser bombero es una vocación. Tal es el caso de Pedro Franklin, a quien su profesión le ha dejado una enorme satisfacción. Para mí estos 20 años no han sido una carga. Para mí todos estos 20 años han sido una ganancia. Porque durante este tiempo, casi los 20 años, es suficiente en cuanto a la formación personal, donde tiene mucho que ver tu estado mental, tu desarrollo, tu carácter, tu personalidad ante las instituciones, ante tu trabajo. Eso te ayuda, te garantiza un bienestar que tú no te lo imaginas. Felicidades al bombero salvadoreño en su día. Saludos a todos. Para Tele2, Linda Rivera.